Durante años los fans hemos demandado la vuelta de los Jóvenes Titanes originales Porque el episodio final de los Jóvenes Titanes no nos dejó totalmente satisfechos Nos dejó con un cliffhanger Pero peor fue que su reemplazo, los Jóvenes Titanes en acción Cambiaron totalmente su aspecto y la manera de cómo ver la serie Totalmente terrible Pero bueno, hemos escuchado esto un millón de veces Lo que es asombroso es que los Jóvenes Titanes del 2003 han hecho su reaparición Ahora no te ilusiones mucho, ya que esta no es una vuelta con una sexta temporada Todo esto es para un especial de DVD Subtitulada Los Jóvenes Titanes en acción versus Los Jóvenes Titanes Si viste la película de Los Jóvenes Titanes en acción el verano pasado Probablemente recordarás los créditos finales Donde los Titanes originales enviaban un mensaje Diciendo que habían encontrado la manera de salir de esto Y al parecer la nueva película será de esto Y bueno, antes de hablar del nuevo tráiler que ya fue estrenado por DGM ¿Qué exactamente traerá esta trama? ¿Será una pelea durante una hora? ¿O es algo mucho más grande a punto de ser revelado? En Los Jóvenes Titanes en acción versus Los Jóvenes Titanes El comediante Quinteto moderno se enfrenta a sus contrapartes del 2003 Cuando los villanos de cada uno de sus mundos se unen para enfrentar a los dos equipos de Los Titanes entre sí Deberán dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para combatir contra Trigon, Hexagón, Santa Claus Es cierto, Santa Y el tiempo en sí para salvar el universo Ok, está bien, esto es mucho más que Los Jóvenes Titanes luchando contra Los Jóvenes Titanes en acción Todo esto está en línea y realmente no es tan emocionante Ya que esto sucede todo el tiempo en los nuevos cartoons Pero bueno, el concepto todavía suena interesante Por parte del tráiler revela un enfrentamiento épico Ya que se abre un estadio diseñado para increíbles peleas Como la que estamos a puntos de ver Los Jóvenes Titanes en acción son los primeros en aparecer Y luego de esto sigue básicamente lo que todos hemos esperado La vuelta de los Jóvenes Titanes originales Ahora probablemente vale la pena mencionar que se ve un poco diferente Ya que el estilo de los Jóvenes Titanes en acción Está casi, bueno, definitivamente ajustado para el presupuesto Pero bueno, hablando de los estilos conflictivos Podría parecer mucho más raro si estos chicos Tomaron la apariencia exacta de los Jóvenes Titanes del 2003 Que realmente esto hace que no sea todo terrible Al menos todos tienen sus personalidades originales Las escenas de acción que siguen honestamente Como si vinieran directamente de un anime de calidad Con mucha animación pero un poco menos de color Y bueno, con todo esto toca mencionar Que las peleas son totalmente increíbles Igual es como el título nos reveló Las apuestas aumentan a medida que estos dos equipos Tienen que trabajar juntos para proteger el universo Y definitivamente parece un momento divertido para los fans Tanto como los viejos como los nuevos Los Jóvenes Titanes en acción versus los Jóvenes Titanes Puede que no sea exactamente lo que todos estábamos esperando Considerando que esto no es la temporada 6 Pero sigo pensando que esto es realmente genial que esté sucediendo Considerando que los Jóvenes Titanes en acción Están a punto de un crossover sumamente grande Especialmente si pensamos de todas las bromas que tenemos por delante Algunos se estarán preguntando ¿Cuándo exactamente podemos ver esta película? Y desafortunadamente no hay fecha de lanzamiento Se muestra el tráiler Sin embargo una página adictos al coleccionismo Muestra un Blu-ray Con el lanzamiento previsto para el 26 de septiembre del 2019 Solo el tiempo dirá cuán legítimo es esto Pero no sería de sorprendernos Si tuviéramos un poco más antes de los meses de lanzamiento Por la forma en que una película como esta Tiene el potencial para traer una temporada 6 Me refiero si una tonelada de personas lo apoyan Entonces esto daría una prueba sólida A que todos queremos la serie original de los Jóvenes Titanes Voy a admitir que esto es un poco hypeante Ya que yo seguía la serie original de los Jóvenes Titanes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!